Música Dicen que soy increíble y arrogante No soportan verme por ofadelante Soy honesto y trato de portarme bien Con mis amistades siempre estoy al cien No le busquen porque pueden encontrar También me sé portar mal Siempre me ha gustado la aventura Los favores yo se los pido a San Judas Tome los consejos que quise tomar Y siempre tome el ejemplo de mi apá Hoy me siento fuerte y sumamente rico Cuando estoy junto a mis hijos Me da igual si no le gustan mis tatuajes No me importa andar quedando bien con nadie Me ha arriesgado y me ha tocado ganar Y en las cuentas nada me ha salido mal Es que así somos los buenos negociantes Yo soy ángel del billar Yo soy aquel 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 del billar ¡Llena va viejón! Mire compa, aquí es ¿Tiene un plan? Claro que tengo un plan Barbie Pues vamos a darle fierro a los vatos Vámonos pa atrás Barbie, vámonos pa atrás Pongan atención todos ustedes Solo se lo voy a repetir una vez Sé que trabaja muy bien cada uno de ustedes Si ponen su grano aquí Entonces, Luigi Tú te vas por el poniente ahorita mismo Yo lo cubro Ok, Scorpion Te quedas conmigo Carlos, saca el fierro Carlos I can't explain why my little world is feeling so far away Cúbreme, 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 cúbreme Venga, háblenme, háblenme Espárale, espárale, espárale Dame cobertura Dame cobertura, dame cobertura Son muchos, son muchos Cuidado conmigo, cuidado conmigo Cuidado con la comieneta, va a explotar Vamos a explotar Cubranse, 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 cubranse Cuidado con la comieneta, va a explotar Ahora sí, vayan a la comieneta Cubranme, cubranme, cubran Cubran el patrón, cubran el patrón Brenner, ¿dónde estás? Quiero la cobertura, Brenner Puta madre, son muchos, güey ¿Dónde están las manos? ¿Dónde están las manos? ¿Dónde estás, William? ¿Dónde estás, William? Ok, curva Acá es pronto, cobertura Cuérame, cuérame, cuérame Están arriba, están arriba Lleonón, clima, no, no, nada Veo, veo, veo Fue de su puta madre Estos nos están dando con todo Cierro, fierro, fierro Mal, revientanlos, cabrón No, avientan los pinche madre ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Matón, ¿dónde andas? Matón, ¿dónde andas? Tendecito cobertura, matón Cuidado, Barbie, cuidado, Barbie Ya lo traigo para estar en este elemento Nos están fundiendo, nos están fundiendo Cuiden al patrón, cuiden al patrón, cuiden al patrón Estoy subiendo Estoy cargando, estoy cargando, estoy cargando Cuidado, madre Cuidado, cuida, 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 cuida Eso es todo, eso es todo, me estoy cubriendo Estoy cubriendo aquí ¿Dónde estás, William? ¿Dónde estás, William? William, dame cobertura, William Eso es todo, este Vale, Barbie, Barbie, cuidado, Barbie Shit, no mames Cuidado, Barbie, cuidado Cuidado, bicha, madre Cuidado, barbie, cuidado, barbie Cuidado Cuidado, barbrio, barbie Ya lo indica Loind ya Loind ya ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!